Bueno, Daniel Ríos, recibiendo autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, a la diputada provincial Jiménez Sen, con una buena noticia para los auseros y toda la gente de la región. ¿Cómo le va? Sí, buen día. Gracias a ustedes por acercarse. Bueno, tengo la visita de la diputada Jiménez Sen, de Marina, la subsecretaria de Municipio y Comuna, al director Dario Rivas. Así que, bueno, contento porque, bueno, viene a traernos un aporte dentro de obras menores que es una ley, la 12385, que son aportes para la compra o adquisición de equipamiento, y bueno, en este caso, para la compra de una maquinaria, que es un disco de arrastre, y bueno, agradecerle ello por la visita y, bueno, y traernos los fondos para poder materializar de una vez por todas estas herramientas que están necesarias para nosotros. ¿De qué montos hablamos? Estamos hablando de 15 millones y algo, bien no tengo presentes los montos, pero bueno, Marina le va a decir bien, pero bueno, nos da la posibilidad de poder acceder a ese monto tan interesante para poder comprar esa máquina que tanto necesitamos. Bueno, diputado, imagino que ayudando en las gestiones a cada una de las comunas que, de alguna manera, necesitan, no sé, alguna cuestión administrativa por resolver. Sí, la verdad que es una alegría, bueno, en primer lugar, agradecerle a Dani por recibirnos y, obviamente, a Marina y a Darío, que es una alegría tenerlos. Darío es de nuestro departamento, pero Mari viene de otro departamento vecino, así que gracias por estar. Creo que esto es importante y es un aporte del programa de obras menores, es un aporte que se recibe por ley, pero que siempre lo decimos. A veces quedaban los expedientes cajoneados, más allá de que correspondía que se entreguen y, bueno, en nuestro caso, en mi caso particularmente, formo parte de la Comisión de Obras Menores, así que estamos haciendo un gran trabajo junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, estudiando todos los expedientes, aprobando y después también pagando a término, ¿no? Porque con la situación económica sabemos que los valores van perdiendo su capacidad económica, entonces, bueno, es importante esto, de poder venir, mostrar todo lo que el gobierno está haciendo y, por supuesto, en nuestro caso, haciendo el anexo para que estas obras se concreten. Las provincias están pasando por momentos difíciles, ¿no?, a raíz económico principalmente. ¿Pueden igual abarcar todas las áreas, cubrir las necesidades? Bueno, la situación todos la conocemos, pero a pesar de eso, nuestro gobernador, Maximiliano Pujaro, tiene una decisión firme de que las obras continúen, también apostar, obviamente, a las áreas claves de cualquier gobierno provincial, con un gran esfuerzo, obviamente, con cuentas ordenadas, no gastando más de la cuenta, pero la obra pública genera empleo, que es tan necesario, así que en eso creo que hay una firme decisión en que no se frene y un gran compromiso, en este caso, del Ministerio de Gobierno, que es de quien depende la Secretaría de Municipios y Comunas, pero también de otros ministerios, como, por ejemplo, el de obra pública, que, bueno, acá en la ciudad, perdón, en la localidad de San Jerónimo Norte, perdón, de San Jerónimo del Sauce, está realizando una obra de viviendas, ¿no?, así que, bueno, creo que es importante. Estos 15 millones de pesos que se otorgan a la comuna tienen un destino particular que es maquinaria. ¿Los municipios y las comunas pueden utilizarlo para gastos corrientes también? Porque en algún momento se habló de ello. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Dani, por recibirnos. Gracias, Jime, también. Bueno, Darío, que me acompaña. La ley de obras menores, en principio, se contempla para la adquisición o para obra. Luego, la legislatura, si así lo solicitan los diferentes intendentes y presidentes comunales, puede, por ley también, destinar un porcentaje de estos fondos para gastos corrientes. Bien. Este año, en el 2024, aún no tenemos la ley para gastos corrientes. Sí, en una buena gestión de todos nuestros legisladores, habían quedado fondos pendientes en algunos casos del año 2019, que no habían sido abonados. El 19, 20, 21 y 22, nuestros legisladores, en un buen gesto, sabiendo de la necesidad de todos los presidentes y los intendentes, transformaron esos fondos para que ellos puedan utilizarlo para gastos corrientes. Y, de esa forma, el gobierno de la provincia ha puesto al día todos esos fondos que estaban adeudados de hacía muchísimo tiempo. Mira.